Emilia Méndez es nutricionista y Matías Vega es activista vegano. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nutricionista y yo la inclusive. Por supuesto. Buenas tardes, chicos. Digamos, vas por una alimentación que tenga de todo. Por supuesto. Sí, el mensaje que creo que también así finaliza la nota de estos hermanos gemelos, el mensaje final de todo esto, vamos a ir a la conclusión, para poder desarrollarlo mejor, pero es comer variado, ¿sí? Y como siempre también trato de remarcar, adecuar la alimentación a cada uno de nosotros, ¿sí? Todos somos distintos, hasta estos muchachos que genéticamente iguales han respondido diferente a propuestas distintas, obviamente, ¿no? Pero genéticamente iguales hay diferencias, ¿sí? Entonces, no nos podemos comparar con nadie, tendremos que tratar de construir nuestra propia alimentación. Bueno, yo me preguntaba esto, ¿qué hace mejor al cuerpo? Sabemos que la comida saludable siempre hace mejor al cuerpo, sabemos cuál es. Pero, ¿en qué edad o no? El veganismo es más una tendencia que tiene que ver con el no al maltrato animal y a partir de eso el planteo. Bueno, es bastante interesante la pregunta. En realidad tiene una base científica bastante firme. Las 40 principales academias de nutrición del mundo, estadounidenses, del Reino Unido, la alemana, la OMS, la propia de la Argentina, avalan una dieta vegetariana y vegana en todas las etapas de la vida. Por lo tanto, la evidencia científica sobra. Han habido montones de científicos también a favor de toda esta nueva tendencia que se está haciendo ahora como mucho más viral y en auge. Y por otro lado, en cuanto al estudio que estábamos ahí viendo, ellos mismos dicen que los resultados no son concluyentes por el tiempo, porque son tres meses y no es tanto tiempo como para sacar conclusiones. Y por otro lado, es cierto que el que siguió la dieta omnívora subió bastante sus niveles de grasa y eso la verdad que es complicado, es algo para tener en cuenta. Y tuvo bajones de energía importantes durante el día, que eso también lo dice el estudio. Sí, me faltó decir eso, que en realidad el que había optado por el veganismo tenía una energía mucho más alta que el otro. Entonces, bueno, la evidencia científica sobra. Es más, los deportistas de elite, muchos están haciendo la transición. Hay deportistas de, pero realmente de diferentes ramas, como por ejemplo Djokovic, Serena Williams, gente que hace triatrón. O sea, realmente se está haciendo toda una tendencia porque se ven los beneficios a largo plazo. Yo hay algo que no he querido hacer porque varias personas cercanas a mí me cuentan que después de haber visto el video de cómo matan a los animales que después consumimos, hizo que nunca más consumieran carne, por ejemplo. Sí, es algo que generalmente no se muestra mucho en los medios de comunicación porque justamente hay una publicidad detrás para vender ciertos productos. Entonces, son imágenes bastante fuertes. Bueno, los medios no los mostramos porque son acciones tremendamente violentas. También, también son terribles, por supuesto. Pero sí, las condiciones a las que son sometidas los animales son condiciones de hacinamiento absoluto, de mucha tortura y finalmente, por supuesto, la muerte del animal. Y cuando uno ve esas condiciones, realmente entiende de dónde sale el alimento y hace una reflexión y, bueno, se hace mucho más fácil. Porque cuando uno ve en el supermercado un producto o en la góndola, ve un pedazo de carne, no lo relaciona con todo lo que pasó con el animal anteriormente, todo el sufrimiento. ¿Por qué no lo relacionamos? ¿Por una cuestión cultural o por qué? Disonancia cognitiva se llama el término y es justamente que uno no hace esa conexión porque no la muestran. Es más, generalmente las empresas muestran como que los animales están felices en la granja, sueltos y, bueno, y un día los matan. Y un día está en la góndola. Pero en realidad no es así porque las granjas industriales están encerrados en cajas, en rejas, todo el resto de su vida prácticamente. Y prácticamente no se pueden mover. Y yo lo relaciono mucho con la pandemia, cuando nosotros no podíamos salir de nuestras casas y estaba la gente alterada. Imagínense los animales durante toda su vida y en rejas. Bueno, eso lo hacen específicamente para mantener carnes más blandas, ¿no? Sí, lo hacen con los cerdos, lo hacen con las vacas, con las gallinas también. Con las gallinas yo lo he visto acá en Mendoza, que me ha tocado ir a hacer notas y que cuando entras a un galpón y ves eso... Con las ponedoras. Sí, con las ponedoras. Es un shock impresionante, la verdad que... Nada más que por ahí no lo vemos, como decís, no podemos separar. El video que por ahí sí recomiendo ver, que no es tan tortuoso, es el de las salchichas, por ejemplo. No, me han dicho que es peor todavía. Que comes cualquier cosa. Así dejan de comer salchichas. ¿Qué tienen las salchichas? Viste que por ahí los papás dicen, bueno, hoy podés comer hamburguesa, salchicha, el pancho característico. ¿Qué tienen? No, no, no sé. No tiene nada bueno las salchichas. Nada bueno nunca. Es que vas a un cumpleaños y lo que hay es pancho. Es ultra procesado. Por ejemplo. Es ultra procesado, súper lleno de grasa, todo refinado. De hecho, en un momento he leído una nota de una médica argentina que había hecho un estudio analizando la composición de las salchichas de la primera marca y había encontrado células que no había podido definir de qué animal eran. Directamente había encontrado de oveja, de caballo, de vaca y había células que eran indefinidas. No podían siquiera definir de qué animal eran. Emilia, ¿qué necesita el cuerpo de un chico, de un niño, de un adolescente, de un grande? Digo, ¿se pueden no comer esa carne? ¿Cuáles son los beneficios o no beneficios? ¿Qué pasa en el crecimiento? Por ahí, hablando especialmente de la población vegana, hay algunos nutrientes que son claves, críticos, que cualquier persona que hace un cambio en su alimentación, así sea desde los comienzos. Lo importante es tener esta información y van a ser, por supuesto, las proteínas, por ahí uno de los nutrientes principales, fundamentales, de los cuales hace falta más información, ¿sí? Porque ese es el gran cambio que hay que hacer de las proteínas animales, que son las más fáciles de consumir y demás, a buscar y encontrar la fuente de origen vegetal de las proteínas. Que eso está en las legumbres, ¿cierto? Las legumbres, sí, justo hace un ratito lo comentaba con él, se habla de que las legumbres son el alimento del futuro, que van a realmente reemplazar lo que son las carnes, que eso también va a traer un beneficio a los suelos, a la manera en la que explotamos el campo. La ganadería produce mucha contaminación, entonces también va a haber un buen reemplazo con eso. Las legumbres, los frutos secos, ¿sí? Van a tener proteínas, la levadura de cerveza, ¿sí? Que también aporta zinc, que dentro de los nutrientes que el vegano tiene que ocuparse o prestarle mayor atención está el zinc, está el hierro, está el calcio, la vitamina D y la vitamina B12, ¿sí? Esos serían como nutrientes más bien críticos y a prestarles atención, a medirlos con un análisis de sangre. Y hay de esos críticos, muchos se pueden cubrir con la alimentación vegana, hay que aprender a hacer algunas combinaciones y demás, esto que mencionaba, dónde están las proteínas y dónde van a estar estos nutrientes críticos. Pero hay dos, que especialmente uno, que sí se indica suplementarlo, ¿sí? Que es la vitamina B12, por ahí es el más escuchado, el más conocido. La fuente natural proviene de los animales, aunque no es en sí la vitamina animal, ¿sí? Pero está en el reino animal. Hay una forma de vitamina sintética que se llama cianocobalamina, que es esa vitamina B12, que es la con la cual se pueden suplementar los veganos sin ningún problema. Hay muchos laboratorios, ¿sí? Que ofrecen productos multivitamínicos veganos, aptos para los veganos, así que se puede consumir sin ningún problema, sin dejar de ser vegano, ¿sí? Y se debe consumir, se debe suplementar la vitamina B12, es como una condición obligatoria. Claro, creo que nadie se debe preguntar cuando va a la farmacia y le dice, che, me das un complejo vitamínico y te lo venden libre, ¿de dónde vienen esas vitaminas? Por supuesto, eso por un lado, y por otro, tampoco debería ser... Digo, para los antivacunas, que no se quieren vacunar con... Sí, o por ahí un vegano no sabe que puede conseguir una fuente vegana de esas vitaminas. Y eso, bueno, aprovechamos para decir esa información que sí, que hay que buscarla y se encuentra. Lo mismo con la vitamina D, ¿sí? Que esa es la vitamina que la podemos absorber a través del sol, que eso nos viene bien a todos, tener en cuenta sus valores, cómo están. Está muy relacionada con el sistema inmune, ¿sí? Con las defensas, con la absorción de calcio en los huesos, ¿sí? Que también mencionábamos que era un nutriente crítico en los veganos. Al reemplazar por ahí la leche, el queso, los lácteos de origen animal y pasarnos a productos veganos, tenemos que encontrar el calcio en algunas combinaciones. Semillas, número uno, aportan muchísimo calcio. Hay que hacer una... ¿Qué más tiene, por ejemplo? Por ejemplo, dentro de las verduras, la revelación del repollo cale. Es decir, ha estado más... ¿Es el blanco común ese? No, es un repollo más crespo. Sí, se llama tal y punta. Ay, Rodríguez, él se sabe todo. No, no, pues, lo he escuchado. He entrado en esta alimentación saludable y se sabe todo. No me gustan los repollos, pero bueno.